Yo soy un mayordomo de Dios, o sea, soy un administrador de los bienes que Dios me ha dado Y decíamos que la mayordomía es la administración ética que encarna la planificación y gestión de recursos responsables ¿Cuántos de nosotros estamos planificando y gestionando los recursos que Dios nos dio de una manera responsable? O sea, ¿cuántos somos responsables con el tiempo y los recursos? Porque el tiempo también es un recurso que Dios nos dio Y entonces, ¿cuántos somos responsables con los recursos que Dios nos dio? ¿No verdad? Y el problema es que nos quejamos porque no vemos los resultados Y el problema es que estamos siendo malos mayordomos o malos administradores Y un mal administrador No va a multiplicar los recursos De eso se trata, ¿no? En la administración, un buen administrador es el que No nada más administra bien los recursos, sino que también los hace crecer Los hace rendir, pero también los hace crecer, ¿no? En una empresa De eso se trata, ¿no? En un negocio Bueno, si estás metido en un negocio Que no te está dando, que no es negocio, entonces no es negocio Será otra cosa Si no te da Más de lo que le metiste No es negocio Llámale de otra manera Porque hay gente que dice, mi negocio Y hay gente que dice, ya como que sale a tablas ¿No? Entonces no es negocio Un negocio tiene que dar, sino no es negocio Y si no es que eres un mal administrador Y si estás siendo un mal administrador No te quejes Porque luego somos Le queremos echar, achacar todo a Dios Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Dice, dice la Biblia La insensatez del hombre Dice un proverbio Tú eres su camino Y luego contra Jehová O contra el Señor Se irrita su corazón O sea Haces malas cosas Recibes malas consecuencias Y luego Le reclamas a Dios La cita que me preguntabas ¿Qué fue hoy en la mañana? ¿O ayer en la mañana? La de Proverbios 26.2 La maldición no viene sin causa Todo tiene un motivo Todo tiene un porqué Todo tiene una razón De ser Nada es por Yo les decía la vez pasada No hay azar No hay azar No hay suerte Alguien puso Mande Todo tiene un porqué Y para qué Si, pero si hay un porqué En esa También yo te decía No es de a gratis O sea Dios no dice Ay Te voy a poner En este caso Seguera Nada más Para que en un futuro Este Mi hijo te salga No Eso te dije Alguien abrió puertas O sea No es porque sí O sea Dios no hace las cosas Nada más para Si, nada más Voy a fregar a este Nada más para Para lucirme delante De los demás No Dios no es así Ya Tiene un porqué Y si hay un para qué Y a los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien O sea Metí la pata Pero Dios me va Me va A dar una enseñanza de esto Si es que amo a Dios Así de sencillo es la cosa Lo que les he dicho A lo mejor Dios es complicado Como Dios Pero En su manejo con nosotros Es bien sencillo Dios nos pone las cosas De una manera sencilla Y nosotros Nos complicamos la existencia No es Dios el que nos complica la existencia Somos nosotros Nosotros somos los complicados No Dios O no Dios con nosotros Yo porque para entender a Dios Si Pregunta Dice La suerte no existe Yo también creo que Si Hablamos de que Hay es un negocio Que van a hacer Y No creo que Yo creo que Siempre así Pero que pasa O como se le llama A las personas Que van a una rienda Que se salga Van a una rienda Que se salga ¿Cómo se le puede llamar Dice 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 la Biblia La Biblia dice Que la suerte La da Dios ¿Me explico? O sea Es decisión de Dios Si bendice a alguien Si Dios quiere bendecir a alguien Dios lo bendice No suerte Más bien bendición de Dios Es una manera de decirlo Mira Alguien puso La otra vez en internet Pues ya ven que ponen sus ¿Cómo se llaman? Los memes Memes ¿No? Se llaman los Puso uno Entre Más esfuerzo Más suerte tengo Puso alguien por ahí O sea Entre mejor hago las cosas Mejor me va Mejor suerte tengo O sea Es un decir Que es suerte Pero no es suerte El decir Que Dios da la suerte Es un decir Es una decisión de Dios No hay suerte Dios decide A quien va a bendecir Y obviamente El que se acerca a Dios Va a recibir bendición De parte de Dios O sea Esa de que le cayó Por azar del destino No fue una decisión Ya tomada A lo mejor Había sembrado algo En el pasado No sabemos Porque nosotros No conocemos Toda la historia A lo mejor Dice que lo que siembra Es cosechas A lo mejor Es una cosecha De una siembra Que hizo anteriormente No hay suerte No hay azar Todo tiene un porqué Y un paraqué Todo tiene una razón Todo tiene una lógica Dios es un ser pensante Y todo lo hizo Pensando De alguna manera Lo más que en el ajedrez de Dios Pues obviamente Está mucho más avanzado Que nosotros Y a veces no entendemos Y nosotros tendemos A juzgar Y a prejuzgar Lo que vemos inmediatamente Uy a este Que buena suerte Tiene Si pero no sabes Todo el trabajo Que le llevo Todo lo que estuvo Haciendo antes O lo que había sembrado antes Eso no lo viste No lo viste tu Mira Cuando Es bendición de Dios Es Dios Es Dios Simplemente Es una decisión Una vez le dijeron a mi esposa Ay que buena suerte tienes Todo te sale bien No, no es suerte Es el favor de Dios Es la bendición de Dios Sobre nosotros Y la suerte Tiene que ver Con la buena mayordomía Por decirlo De alguna manera Con la buena administración De los recursos Que Dios nos da Por decirle De alguna manera Si me explico Ok Fíjense Romanos 12 4 En adelante De la manera Que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros Los unos de los otros Que está diciendo Cada uno de nosotros Es un miembro Del cuerpo de Cristo Si Y cada uno Tiene una función diferente Si o no Que pasa Cuando Quieres matar Cuando quieres matar Una mosca Con un martillo La mosca No va a quedar Más muerta Con un martillo Que con un Este Matamoscas O con un periódico Cierto o no No queda más muerta Si La única diferencia Es que vas a Vas a molar el mueble Con el martillo Que te quiero decir Hay una función Para cada herramienta Para cada cosa En el cuerpo de Cristo Cada uno Tiene una función Que hacer Y tiene que ver Con la mayordomía Cuando Yo Me pongo a hacer Lo que me toca hacer Mi parte Si los demás La hacen O no la hacen Si ese no es Mi problema Yo hago lo que Me toca hacer Las cosas Me salen bien A mi Ahora Generalmente En la iglesia Hay un problema Y no nada más Este En la iglesia O sea Hay ciertos puestos Que delante De la gente Lucen más O la gente Considera más Importante Y es Y esos puestos Son más Buscados Aunque no Todo el mundo Tiene la capacidad Para esos puestos Si me explico Si nos ponemos A jugar fútbol A lo mejor Te decimos Todos queremos Ser delanteros Todos queremos Anotar goles Pero la verdad No todos Tenemos la habilidad Para ser delanteros Y si todos Quieren ser delanteros ¿Dónde quedarían Los medios Para Pasarles el balón A los delanteros Y dónde Quiere la defensa Para impedir Que los delanteros Del otro equipo Avancen O el portero Para impedir Que los goles Se metan En la iglesia Pasa lo mismo De repente Decimos No pues Todos queremos Ser predicadores O todos queremos No Hemos hablado ¿Cuál es el don Más importante? ¿Mande? El que se necesite En el momento Porque a veces Creemos que es Fulano o mengano ¿No? Y el que tienes Para ti Lo más importante Es lo que tienes O debería ser Lo más importante El que tienes No el que tiene El vecino Porque tú no puedes Desarrollar el don Del vecino Tú tienes que desarrollar Los dones y talentos Que Dios te dio a ti ¿No? Por eso es importante Descubrir Y aceptar Los dones Que Dios nos dio Sin menospreciar Que es parte De la mayordomía Porque ahí está Tu bendición ¿Se acuerdan De los dones De los talentos Que a uno le dio Cinco A otro le dio Cuatro Y a otro le dio Uno O Perdón A uno le dio Dos Otro cinco Y a otro uno Dice que a cada uno Le dio conforme a su Capacidad Lo que hablábamos Del 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 cono Del helado ¿Se acuerdan? Sí Para los que no lo oyeron Imagínate Que vas con un niño Chiquito De ¿Qué? De qué Tres años Y lo llevas A comprar los helados Le compras Su barquillo Con una Bolita de helado El niño saliendo Pues está chiquito Y apenas puede Con el helado Y ¡Pum! De repente Se le doble la manita Se le cae el helado Y se quede con el barquillo vacío Y se te queda bien Y tú dices Bueno Te voy a comprar otro Te metes a la heladería Y en la heladería De repente El niño Voltea a ver El póster Del helado De tres o cuatro bolas Y te dice ¿Quién o ese? ¿Se lo comprarías? ¿El de cuatro bolas? ¿O el de tres bolas? No pudo Con el de una ¿Cómo le vas a comprar El de tres? Si se le cayó El de una Porque no tenía fuerza Para sostenerlo Menos va a poder Con el de tres O sea Dios no te va a dar más De lo que puedas Manejar ¿Me explico? No te va a dar El helado de tres bolas Si no puedes Con el de una ¿Si me explico? Y todos queremos El de tres bolas Aunque no podamos ¿Si? Aunque andemos tirando Y malgastando Y derrochando Y mal administrando Porque no podemos ¿Si o no? Ok Me voy a saltar ¿Cuánto tiempo llevo hija? ¿Cuánto tiempo va? ¿Quince? Ok Me voy a saltar un poquito Primera de Corintios Doce a once Doce Once Primera Carta de los Corintios Capítulo doce Verso once Está hablando de los Si ustedes leen el contexto Está hablando de los dones Voy a leer Si quieren un poquito Nada más Me voy a ir a Al verso cuatro Dice Ahora bien Hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones Pero Dios Que hace todas las cosas Hacen todos Es el mismo Pero a cada uno Les da la manifestación Del Espíritu Para provecho En otra versión Dice para provecho común Ahora verso once Dice No como tú quieres Como Él Quiere Y sabes que me he fijado Que queremos No queremos un Dios Queremos un Un este Un genio Que nos cumpla nuestros deseos Siendo mal administrados Queremos seguir siendo mal administrados Hacer las cosas como se nos da la gana Y que Dios cumpla nuestros deseos No se puede Comer pinoli y chiflar Te ahogas No Ok Éxodo 18 Del 3 al 23 Éxodo Éxodo 18 Éxodo 18 Del 3 al 23 13 13 Aconteció Que aquel Al día siguiente Se sentó Moisés A juzgar al pueblo Y el pueblo estuvo delante de Moisés Desde la mañana hasta la tarde Viendo el suegro de Moisés Todo lo que él hacía con el pueblo Dijo ¿Qué es esto que haces tú Con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo Y todo el pueblo está delante de ti Desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro Porque el pueblo viene a mí Para consultar a Dios Cuando tienen asuntos Vienen a mí Y yo juzgo entre uno y el otro Y declaro las ordenanzas De Dios y sus leyes Entonces el suegro de Moisés Le dijo No está bien lo que haces Desfallecerás tú Desfallecerás del todo tú Y también este pueblo Que está contigo Porque el trabajo Es demasiado pesado para ti No podrás hacerlo tú solo Oye ahora mi voz Yo te aconsejaré Y Dios estará contigo Está tú Por el pueblo delante de Dios Y somete tú Los asuntos a Dios Y enseña a ellos Las ordenanzas Y las leyes Y muestras el camino Donde deben de andar Y lo que han de hacer Además Escoge tú De entre todo el pueblo Varones de virtud Temerosos de Dios Varones de verdad Que aborrezcan la avaricia Y ponlos sobre el pueblo Por jefes de millares De centenas De cincuenta y de diez Ellos juzguen Al pueblo En todo el tiempo Y todo asunto grave Lo traerán a ti Y ellos juzgarán Todo asunto pequeño Así aliviarás la carga De sobre ti Y llevarán ellos La carga Si si eres Si esto y si eres Dios Si Y Dios te lo Mandare Tú podrás sostenerte Y también Todo este pueblo Irá en paz A su lugar Y oyó a Moisés La voz de su suegro E hizo todo lo que dijo Escogió a Moisés Varones de virtud Entre todo Israel Y los puso sobre Por jefes Sobre el pueblo Sobre mil Sobre cientos Sobre cincuenta Y sobre diez Y juzgaba Al pueblo En todo tiempo El asunto difícil Lo traían a Moisés Y ellos juzgaban Todo asunto pequeño Y despidió Moisés a su suegro Y este se fue A su tierra ¿Qué está diciendo ahí? No puedes hacer todo Moisés quería Tratar todos los asuntos Con toda la gente Y le dijo Pérame Seis millones de gentes Te vas a acabar tú Y contigo el pueblo Le dice No puedes hacer tú Necesitamos hacer equipos Necesitamos delegar Una vez Mi afán me dijo No necesitas saber Hacer todo Necesitas saber Quién sabe hacer las cosas ¿No? No puedes hacer todo Tú Y no sabes hacer todo Tú Y no tienes por qué Hacer todo tú ¿Sí? ¿Me explico? Si alguien puede hacer algo Que lo haga Hay gente que dice Es que no van a hacer Las cosas igualito que yo Nadie va a hacer Las cosas igualito que tú Y nadie Pero hay gente que No sé Está tan Yo creo que es un espíritu De control Quieren controlar Cada aspecto No se puede No se puede Y terminan Dejando las cosas a medias O haciendo las cosas mal No puedes hacer todo Tienes que dejar Que los demás Hagan las cosas Y además Si no dejas Que los demás Hagan las cosas ¿Cuándo van a desarrollar Los talentos Ellos mismos? ¿Se van a equivocar? Se van a equivocar Siempre que pongo Alguien nuevo A predicar Se levantan las voces No Y ve Y dijo esto Y dijo aquello Pues sí Se va a equivocar Todos nos equivocamos Los que cantan De repente Dan una nota Que no es Es normal Pero se tiene que Foguear Se tiene que Se tiene que enseñar Y tiene que practicar Si no lo dejamos ¿Cuándo lo va a hacer? Hay un espíritu De control A veces Queremos Queremos pichar Batear Y cachar Y no se puede No puedes hacer todo Números 11 16 Y 17 Números 11 16 Y 17 Déjenme ver Luego el aire Me huele a las hojas 11 16 Y 17 Dice Voy a leer Desde el 16 Entonces Jehová dijo A Moisés Reúneme 70 varones De los ancianos de Israel Que tú sabes Que son ancianos Del pueblo Y sus principales Y tráelos a la puerta Del tabernáculo De reunión Y esperen Ahí contigo Y yo descenderé Y hablaré Ahí contigo Y tomaré Del espíritu Que está contigo En ti Y pondré En ellos Y llevarán contigo La carga del pueblo Y no la llevarás Tú solo Si Se fijan Era lo que le había dicho El suegro Acá Dios Le está ordenando Como Y dice Y pondré del espíritu Que está en ti En ellos Se acuerdan El domingo Antepasado Creo que fue Hablamos acerca De la unción Se acuerdan De la doble unción El liceo De quien tenía Que recibir Su unción Había otros profetas Había escuela De profetas Pero de quien Tenía que recibir La gente De Moisés De quien Tenía que recibir A veces Queremos ir A recibir De De otros lados Y no se puede Porque la unción No es la misma El trabajo No es el mismo El llamado No es el mismo Si Mira Algo que Que me enseñó Mi pastor Y me llama Mucha la atención La manera Como lo dijo La iglesia Es como Hacer una casa De campaña ¿Cuántos Han levantado Una casa De campaña? Ponen los palos En medio Jalan Un hilo Al lado izquierdo Y el otro Y otro Otro hilo Al lado derecho ¿Si o no? Para que se sostenga Porque si todos Jalan al mismo lado Pues Va a estar caída Y no se va a levantar Ok A veces Cuando vemos Que otra gente Está jalando En otro sentido Pensamos Que están haciendo Malas cosas ¿No? Ve Está haciendo mal Está yendo para allá Pues si Dios le dijo Que para allá Pero a nosotros Nos dijo Que por acá Dios Va a dar Ellos van a dar Cuentas delante de Dios Y nosotros también Entonces Nosotros vamos a hacer Lo que Dios nos dijo Como Dios nos dijo Sin criticar A los demás Pero también No puedes Estar en ambos lados Y a veces Queremos Queremos estar En todos lados ¿Conocen a Han visto A personas En el boli En el basket En el futbol Que de repente Quieren estar En todos los puestos ¿Se han visto Gente que quiere Estar en todos los puestos Están jugando Y quieren estar De porteros Y quieren estar De defensas Y quieren estar En medios Y quieren estar Arriba Y igual en el basket Y andan nada más Son los que más se cansan Y los que menos hacen Tienes que estar Donde Dios te puso Y desarrollar Los dones y talentos Donde Dios te puso Lucas 10 10 Vamos a ver Como también Jesús Reparte la carga Lucas 10 10 1 Dice Después de estas cosas Designó el Señor También a otros Setenta A quienes envió De dos en dos Delante de Él A toda ciudad Y lugar Donde Él Había de ir También Jesús Estuvo delegando Cuando regresan Dicen ¿Se acuerdan? Los espíritus Se nos sujetan En tu nombre Y sanamos En tu nombre ¿Qué les dijo Jesús? No se alegren de esto Sino de que sus nombres Están escritos En el libro De la vida Pero delegó Dios Siempre respeta A la gente Que está Haciendo el trabajo Para la cual fue 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 puesta A la gente Que se delega Algo No por ser Dios Se anda metiendo Nos deja Nos deja Equivocarnos Y nos deja Hacer las cosas Cuando Juan el Bautista Empezó ¿Cuál era el propósito De Juan el Bautista? Anunciar la venida De Jesús Abrir el camino Preparar el camino De aquel que había De venir ¿Cuál fue el primer Mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Ha llegado ¿Cuál fue el primer Mensaje de Jesús? Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Ha llegado Entonces Es de donde parte Jesús De donde se quedó El otro Porque Dios respeta No vino Y lo quitó Y le dijo ¿Sabes qué tú Juan? A la goma No No, no, no Dios respeta Cada uno Tiene que hacer Lo que Lo que le toca hacer Y ahí ¿Sabes? Lo que no hemos entendido Es que ahí Está la bendición De parte de Dios Ahí No en otro lado La bendición de Dios No está en el puesto Del vecino Lo voy a repetir De otra manera Tu bendición No está en el puesto Del vecino Lo repito Tu bendición No está en el puesto Del vecino El vecino Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Y él va a recibir Lo que Si está siendo Buen administrador Va a recibir Buenas cosas Si está siendo Mal administrador Bueno Lo que Sembró Va a cosechar ¿No? Mateo 8 9 Mateo capítulo 8 Verso 9 Ok Dice Voy a leer un poquito antes Entrando Jesús en Capernaum Verso 5 Vino a él un centurión Robándole y diciéndole Señor mi criado Está postrado en casa Paralítico Gravemente atormentado Y Jesús le dijo Yo iré Le sanaré Respondiendo el centurión Le dijo Señor No soy digno De que entres bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado sanará Porque también yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo bajo Mis órdenes Soldados Y digo a este Ve Y va Y al otro Ven Y viene Y a mi siervo Haz esto Y lo hace Ahí te va No podemos tener autoridad Si primero no nos sujetamos a una El estar bajo autoridad Fortalece tu fe Todos queremos mandar Pero no queremos que nadie nos diga nada Pero no vas a poder mandar Si primero no obedeces O si no aprendes a obedecer Del mismo Jesús dice Que aprendió Aprendió obediencia ¿No? Por cuanto sufrió Dice la Biblia Que aprendió obediencia ¿Dice así o lo estoy inventando? No Entonces imagínate Si Jesús Dice Jesús Como yo hice También ustedes saben Ejemplo Les he dado Y la bendición No va a estar Fuera de De los parámetros Y principios Que Dios ya estableció Tan es así Que el mismo Dios Se somete Y se sujeta A los principios Que el mismo puso Si no sería una Una anarquía De parte de Dios ¿No? Él mismo pone leyes Establece leyes Y principios Por eso vino Por eso apareció Jesús Porque se necesitaba Un hombre Para cumplir Lo que nosotros No pudimos cumplir Como hombre Porque Dios estableció Dios puso Al hombre en el huerto Para que lo gobernara Fue un mal administrador Fue un mal Mal mayordomo Y Dios no se podía meter Tenía Tenía Que hacerlo Un hombre Por eso Dios Se hace hombre Para poder cumplir Los principios Espirituales Por eso dice la Biblia Que el cumplimiento De la ley Es Jesús Como hombre Lo cumplió Se sometió A sus mismos Preceptos Y a sus mismos Principios bíblicos Y principios De ley Romanos 13 1 y 2 Ya vamos a acabar Yo con esto acabamos Romanos 13 De hecho Estás en Dios habla hoy O tienes Reina Balea Voltea un poquito La pantalla Dice Sométase toda persona A las autoridades Superiores Esa no es Dios habla hoy Ya Todos deben someterse A las personas Que ejercen autoridad Porque no hay autoridad Que no venga De Dios Y las que existen Fueron puestas Por el Toda autoridad Existente Por quien fue puesta Llámese Como se llame Peña Nieto Quincea Y ahí tiene un Por qué Y tiene un Para qué El gran maestro Sabe las Jugadas Y las movidas Que tiene que hacer Y a nosotros Nos ordena Sujetarnos Y obedecer A toda autoridad Padres Maestros Autoridades Políticas Pastores Etcétera 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 Todos Deben someterse A las personas Que ejercen La autoridad Porque no hay Autoridad Que no venga De Dios Y las que existen Fueron puestas Por Dios Así que Quien se opone A la autoridad Va en contra De lo que Dios Ha ordenado Y las que se oponen Serán Castigados En la versión Reina Verdad Dice ¿Ya la cambiaste? Verso 2 De Mó Quien se opone En la autoridad De lo establecido Por Dios Resiste Y los que resisten Acarrean ¿Qué? Condenación ¿Cuántos quieren Ser condenados? ¿Cuántos quieren Acarrear condenación En sus vidas? Lo voy a decir De otra manera ¿Cuántos están Acarreando Maldición En sus vidas? ¿No se oyó? Digo, porque Aunque seamos cristianos Estamos bajo Principios espirituales Y esto es Nuevo Testamento Nuevo Pacto Bueno Cambia la palabra En lugar de Condenación No se refiere A La condenación De parte de Dios Se refiere A condenación De parte de los hombres De la autoridad ¿Sí? O sea No vas a recibir Apoyo De las autoridades Y las cosas No te van a salir bien No es que Dios Te condena Dios no te condena De hecho Jesús mismo dijo Yo no vine para Condenar al mundo Sino para salvar Pero también Hay principios espirituales Donde nosotros mismos Nos metemos Bajo condenación O maldición Toda maldición Quedó clavada En el madero Pero tú Tienes La autoridad Para abrirle puertas O cerrárselas A la maldición Si estás recibiendo Maldición Porque es Algo que se ve No es que Dios Te haya maldecido Es que tú Abriste puertas Estás haciendo Las cosas De una manera Inadecuada O estás rompiendo Principios espirituales Y entraste Tú te metiste En maldición Dios no te Metió en maldición Job ¿Mandé? Sí Le decía Que hay Hay un porqué Y para qué Para empezar ¿Qué hacían los hijos De Job? ¿Se acuerdan? Entonces Cuando te dije Los que se mueren En las que Dios Permite Tiene un porqué Y el para qué Job Dice Dice la palabra Dice Jesús Dice que el que lleva Fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto Entonces Vele como Una limpia Que tenía que recibir Job Que además Él abrió puertas Mande Mande Siempre y cuando No se No se No se Contradinga O contravenga En los principios Por ejemplo En la iglesia Si el pastor Te ordena algo Que va en contra De los Mandamientos O de los lineamientos O de los principios Espirituales No tienes porqué Si una autoridad Fuera un policía O lo que sea Te da una Te da una orden Que va A violar Alguna ley O algún principio No tienes porqué O sea Mientras todo Sea legal Tienes que Someterte A las autoridades Ya cuando La misma autoridad Está violando Algún principio No tienes porqué En la casa Igual Con los maridos Igual Dice Sométanse a sus maridos Como en el Señor Entonces si el marido Está Ordenando O metiendo algo Que no va Bajo los lineamientos De la palabra No tiene porqué ¿Si? Hay horas Reprendes Pero puedes decir ¿Sabes qué? Compadre Yo ahí no me meto Porque estamos Rompiendo las leyes Y yo no Yo no voy a romper Ninguna ley Ni ningún Ni ningún principio ¿Si me explico? Si digo Resulta como ¿No? Lo que está Se lo esperaba A la autoridad Obedece Si, si Obedece Pero obviamente Hay un Lineamiento Marcado De la autoridad Hasta donde Puede Lo que comentaba Un tipo de autoridad No se haya puesto En el caso El peñamiento Como decía ¿Si es una autoridad Que es de dentro El peñamiento Hay que reprender Si, hay que orar Y reprender Si, si, si De acuerdo ¿Si? Y las cosas Que de alguna manera Se establezcan De parte del Que vayan De acuerdo a la ley No hay problema Pero si ya va algo Que se está rompiendo Algún lineamiento Entonces ya no hay por qué Obedecer ¿Si? ¿Si? A ver Vamos a cortarle Ya Gracias a mí ¿Si? 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 Gracias.